Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 Hoy vamos a... Bueno, ya sabéis que una de mis obsesiones es tener la máxima cantidad de coches posible, coleccionarlos, casi todo Y para eso hay unos sitios que son muy buenos para ir consiguiendo para ir consiguiendo premios Y se trata ni más ni menos del apartado donde te dicen todos los niveles que tienes en todas las categorías Vamos a cambiar la pantalla Y empezamos Bueno chicos, pues ahí estamos, ¿no? Estamos en niveles Ahí, niveles Bueno, nos metemos aquí y hoy os voy a hablar de este ¿Vale? Nivel en serie de carreteras Fijaos que con 1909 de influencia que me faltan consigo un coche Otro cochecito, un coche exclusivo Un Renault A110 que es muy muy bonito Y vamos a por él ¿Qué tenemos que hacer? Pues, bueno, hacer una carrera y conseguir esos 1909 de influencia Pues para esto nos metemos aquí directamente Y de todas las que hay, pues cogemos una nueva Para no repetir Mira, aquí tenemos una nueva Esta es larguita, es larguita Con lo cual me sobraría Esta es más cortita Sí, esta es un poco más cortita Pues vamos a hacer esta Que seguro que me da la influencia necesaria Para conseguir ese pedazo de Renault A110 Un coche muy muy bonito Ahora lo vais a ver Bueno, para no desmerecer Bueno, este no lo desmerece en absoluto Chicos, me he puesto este coche porque es increíble El coche no está tuneado por fuera Pero, o sea, por fuera Le puse a los faritos de abajo Que le queda muy bien El ladroncito y tal Le puse muy poquita cosa Pero está muy tuneado por dentro Hasta el tope de un nivel ¿Vale? Al tope de un nivel Para que Para que no se pasara Está en ese 1.900 Y la verdad es que eso me da una ventaja Me da una ventaja Que es que cuando lucho con alguien En ese nivel Pues yo soy de los más altos Siempre Lo vamos a ver ahora mismo Lo primero que vamos a ver Es la configuración de dificultades Te han experimentado Últimamente estoy corriendo Con este tipo de De nivel Pues bueno Me cuesta un poquito más Ganar carreras Pero Y veréis la parrilla de salida Como El S1.900 Es de los más altos Con lo cual Tengo un pelín de ventaja ahí Ellos tienen la ventaja De que son Una inteligencia artificial Y yo no soy muy listo Y Esa ventaja tienen ellos Así que Vamos Nosotros jugamos con la ventaja del nivel Pues vamos a iniciar la carrera chicos Y Vamos a tratar de conseguir Ese Ese Poquito Influencia Que nos falta A ver si Haciendo las curvas Con una buena Un buen talento Y no saltándome Y no saltándome Las banderitas De los huevos Porque Algunas veces Quiere acortar tanto la curva Hostia es como correr El puto mini ¿No? Alguna vez Quiere saltarse Tanto El Acortar tanto la curva No es por ejemplo Ahí Me salgo un poquito Acorto la curva Me salto una bandera Y te pone En la posición Número 12 Ya sé Que vosotros decís Oye pues Usa Usa el rebobinado Y tal No me gusta usar el rebobinado En las carreras ¿Vale? No me gusta mucho Usar el rebobinado En las carreras Ahí para ciertas cosas Que sí que lo uso Para hacer pruebas De Yo que sé Cuando hay un salto Para recoger un cartel De esos de influencia O alguna cosa de esas Que no hay cojones A pillarlo Pues lo uso Y al final Lo consigue Pero En las carreras No me gusta demasiado Vamos a intentar correr Lo más limpiamente posible Aunque demos algún golpecito En las curvas Para adelantar Oye el puto mini ese Cómo va tío Creo que es un mini Bueno vamos mitad de carrera Romerales para adentro Y vamos a ver Estamos alcanzando Este tío Es un mini tío Es un mini Hostias que curva más mala He dado tío Bueno tío Como tío Ya sabéis que Llevo freno de muro Incorporado Con lo cual Pues tengo ahí También otra ventaja Aunque bueno Los muritos Valen para todos Chicos Ahí se ha colado También un poco Lo estoy alcanzando A ver si puedo darle Caza A este pequeñajo Ahí salgo Ahí salgo Así me salió Medio bien Oh salto Uy esta zona Es muy peligrosa Chicos Porque ya caí De cabeza Una vez Con el Subaru Me pegué ahí Una clavada De esas Del 15 No lo pillo No lo pillo Al enano Ese 86% No lo alcanzo No sé Bueno Pero yo creo Que llegando Segundo Yo creo Que llegando Segundo Si que pillo El nivelito Hostia Que se me empina No Venga Segundo Chicos Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Bueno Realmente Vamos a ver Si da Si da la cosa Realmente Cojo ese nivel Cojo ese nivel De experimentado Porque así No se te hacen Tan fácil En las carreras Y Anda Mira que pinta Lleva el colega Ole Ole Mira el bailecito Del chinito Bueno A ver si Nos hacen falta 1900 y pico 1900 y pico Si los tenemos Chicos Si los tenemos De sobra Porque nos da Ahí 4800 Con lo cual Ahora Cogemos El cochecito Nos desbloquea El cochecito Perfecto Perfecto Vale Pues Ahora tiene que salirme El cartelito Y Lo recogemos Venga 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 Dame el coche Dame el coche Dame el coche Tío Dame el coche Tío Ahora si me da el coche Pero Estás tardando Estás tardando Tronco Estás tardando Bueno Vamos a Mis coches Que tienen que estar aquí Y esto es un Renault Ahí Justito Renault Aquí lo tenéis Chicos Un Renault Alpine A110 1600S Valor 98000 Coche épico Es una preciosidad Chicos Es una preciosidad Vamos a ver El coche Si Bueno Donde quiera El festival O donde se ha gatido Los huevos Me da igual Pues Lo vamos a ver Y lo vamos a probar Un poquito Vale Es bonito Es bonito O no es bonito Este coche Chicos Es bonito O no es bonito Este coche Es una auténtica Preciosidad Una auténtica Preciosidad De coche Vamos a montarnos En el coche Oye Tú no Tío Tú no Tronco No lo he cogido No lo he cogido No lo he cogido Estoy 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 Hilipota Estoy Hilipota No lo he cogido Tío Vamos Coge Coge Sube al coche Tío Sube al coche Bueno Ya estamos subidos En el coche Y ahora sí Ahora sí Chicos Le vamos a dar Una vueltecita Que bonito Es Que bonito Este coche Que bonito Que bonito Que bonito Es un coche Muy bonito Estos coches Viejos Sin tunear Pues son lentitos Pero Bueno Ya veis Que no corre Mucho Pero el coche Es una auténtica Preciosidad Chicos Ya lo estáis viendo A mi me encanta Este vehículo Me encanta Vamos a darle un pasito Para que aquí Por dos curvas A ver como las toma Bueno No hemos pasado Muy deprisa Como habéis visto Vamos a ver Como toma esta curvita Aquí sin frenos Ni pollas Bien Lo que la velocidad No es muy elevada Con lo cual Tampoco que tiene Que tener muchos problemas Esto Vale Mola 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 El cochecito Vámonos al garaje Vámonos al garaje Que esto es Lo que 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 Mola Este que sale Aquí ahora mismo El júnica Este Vamos a ir Por él Pero en Cero coma Chicos En un vídeo De ayer Expliqué Cómo se Cómo se Gana Y vamos a ir Por él Pero ya Garaje Vamos a ver Los diseñitos Que tiene Porque este Seguro 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 Que tiene Algún diseñito Muy muy bonito De rally Seguro Seguro Fijaos Que bonitos Son El 58 El 28 Pues Este coche Yo siempre Lo he conocido En este color En azul De los coches De rally Y toda esta Historia Bueno Vamos a abrir Un poquito Más La búsqueda Ya os expliqué También Cómo era Para buscar Más Para tener Más diseños No solamente Tener Los primeros Que salen Ahí Aquí salen Montones Y montones Y montones Yo no sé Si son casi Infinitos Bueno Aquí hay Muchos Que son Bastante Este Este Diseño Imita Mucho Al Coche Original Tal y como Yo lo conocía De su época De De su época De rally Son No sé Esto Bueno Aquí te puedes Pasar la hora Y la hora Muerta Este por ejemplo De martini Ya sabéis Que el diseño De martini Me encanta Pero se lo puse Allá Un porsche Y Pues Mira El número 7 Este me ha gustado El número 7 El número 7 Porque me gusta A mí ese número Así que Se lo vamos A Se lo vamos A enchufar Por el numerito No es por el diseño En sí Me gusta El numerito Vamos Tío Aplica Aplica Y ahora Lo que vamos A hacer Es pues Ver los Ver los Tuneos Que tiene 899 Forza Este God Rv Tal Este que sería Tracción total Tracción trasera 6,9 Este cuánto tiene Popularidad Esto lo han cambiado Porque antes Los demás popularidad Salían aquí Al principio Y ahora Está esto diferente A800 Rally Vale Perfecto Este cochecito Ya os digo que es de rally Es un cochecito Para correr rally Bueno Podemos tunearlo nosotros Pero Vamos a Esto de los tuneos Es una cosa muy particular Chicos Hay gente que me dice No le pongas esto Ponle aquello No sé qué No sé cuántas Cada uno Tiene una opinión No hay gente que dice No compra los tuneos Hechos que son mejor No tunealo Tú 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 Vamos Vamos a ver Una carrelita Cortita 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 De rally Esta estaría muy bien También A ver si hubiera Una cortita Esta parece pequeñita Cortita Vale Pero Es de circuito Esta es de circuito Esta no es de circuito Es que las tengo Todas hechas Coño Las tengo Todas hechas Esta es un circuito De tierra De la vuelta De tal Pues venga Vamos a hacer esta Que son unas vueltecitas A ver cómo va el coche Y Y lo probamos En carrerita Que también nos gusta A vosotros Que lo probemos En carrerita Los coches Que probamos En Que probamos Con Velocidad punta Y todo eso Son los coches Que van a dar Velocidad punta Este desde luego No creo que la dé Por el tuneo Que lleva Y por Y por El tipo de coche Que evidentemente Bueno Seguimos con Experimentado Drivatars Vale Yo de momento No sé si lo bajaré Porque lo que pretendo Es Aprender Entonces Si lo tengo Muy bajo Pues Ya se va Haciendo un poco Más fácil Y Creo que sé Cuanto más fácil Es pues menos Te esfuerzas ¿No? Con lo cual Balancea un poco El coche Ahí Yo no sé Yo no sé Esto que le han puesto Si le han puesto Motor No le han puesto Motor Yo no sé Hay muchos Puristas Aquí Yo lo digo Por los comentarios Lo digo Por los comentarios Como le cambia Un motor A un Porsche O a un Ferrari O no sé Qué Bueno Tenéis que tener en cuenta Que esto es un juego Chicos Es un juego Si tuviera La Suerte O fortuna De poder tener Un Ferrari O un Porsche Tenéis Claro Que no le cambiaría Nada Absolutamente Pero En un juego De lo que se trata De divertirse Y sacarle El máximo rendimiento Al coche Pues para pasártelo bien Simplemente No se trata De que no sepa tunear De que hago Una auténtica Desastre Cambiándole un motor A un coche Bueno Ya os digo Esto es un jueguecito Chicos No pongáis Demasiado serios Con esto Que esto es para divertirse No es para No es para otra cosa Esta curva Me ha salido Como el culo Como el culo Bueno Ya sabéis Que este cochecito Los cochecitos Aunque todos Se piloten Más o menos igual O se conduzcan Todos más o menos igual Pues cada uno Tiene sus características Particulares Y a la hora De frenar A la hora De Dar una curva Van un poquito Diferentes Van un poquito Diferentes Entonces Bueno Pues algunas veces Con un cochecito Recién estrenado Pues no te va A la carrera Todo lo bien Que querrían Aquí Bueno Yo tampoco Ya sabéis Que uso mucho El freno de muro Y el freno de valla Más que el freno de pie Con lo cual Así me luce el pelo Algunas veces ¿No? Ey Que me la paso Tío Que me la paso Que me la paso Bueno Si le pillas El tranquillo Se lleva bien Se lleva bien Nos queda una vueltecita Yo creo que Si Si no la cago Podemos Bueno Aquí Le he vuelto a cagar Pero No No te dejo 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 No puedo con él Ese es muy grande Es un Volvo Tío Bueno Tengo que ser Un poco más fino Tengo que ser Un poco más fino A la hora de tomar Las curvas Porque si no Este tío Me cago Ay no Tío No 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 Me cago en la leche Y a los otros Los llevo pegados Al culito Bueno Llevo a uno solo Está aquí luchando Por la Segunda plaza Pero Yo quiero la primera Tío Yo quiero la primera En la plaza Yo creo que Pues aquel No ¿Qué? Como ya os digo Estamos en Experimentado Con lo cual Con lo cual Pues Bueno No es tan fácil No es tan fácil Ganarle a esta gente Hay mucha gente Que me dice No Yo estoy en Invencible Y lo gano a todos Tal Vale Perfecto Tío Cojonudo Me alegro por ti Porque así Ganarás puntos A manta Hostia Este Este mierda Siempre me lo paso Esta curvita Si me ha salido bien Chicos Venga A ver si lo pillo ¿Qué le queda a esto? No sabemos Ahí te he dado En la trompa Colega Ahora sí Ahora sí Ahora no tengo que cagarla Y te ganaré la carrera Ah Perfecto 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 Que está aquí la meta Lo he adelantado En la última curva Chicos Victoria Victoria Bien Mola 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 Bueno A ver Que nos da esto Nada Nada Gracias Gracias Chicos Muy amables Gracias Gracias Bueno Pues Optia 25.000 Créditos Chicos 25.000 No está nada mal No está nada mal Y bueno Pues un poquito más de influencia Para ir consiguiendo Una nueva camiseta Que nos van a dar Enseguida Bueno chicos Pues Aquí tenéis El Coche Lo vamos a quitar De aquí Que nos Se quite el cartelito Bueno Pues Lo dicho Espero que os haya gustado Mucho Mucho Este coche Tanto como a mí A mí Este coche Me encanta Me encanta Bueno chicos Pues aquí dejo el vídeo Eh Gracias Por estar ahí Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Yo me quedo aquí Estando en una fotito Al coche Para la miniatura Hasta luego Gracias Yes ¡Gracias!